Mi nombre es Victoria Santiago, estudio en la Escuela Bolivariana Presbitero José Ricardo Gamboa. Un día fuimos hasta la teta de Niquitao y algunos de nosotros llegamos hasta el Pico, que es el más alto del estado de Trujillo. Y nos tomamos fotografías y las rocas de allá eran muy bonitas y caminamos mucho. Y escalamos todos y jugamos allá y la nebrina se sentía muy fuerte y era muy frío. Y el frailejón era muy bonito y les recomiendo que cuando alguien vaya para la teta no dañan los frailejones, porque ese es un monumento natural. Mi nombre es Mariana Vázquez y vivo en Niquitao, estado Trujillo. Estoy muy feliz también con nuestros compañeros de venir acá primera vez. Y espero que cuando vengan, lleven por lo menos, traigan su suéter deportivo y todo eso. ¡Cuidemos los monumentos naturales de la Niquitao y Rígais! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!